Mister, la Juventus le tocó en los octavos de final de la Champions League, que difícil ¿verdad? Y bueno, todos son difíciles en esta etapa, ya son octavos de final y cualquier equipo te puede complicar la vida Pero calma que nosotros somos el PSG y vamos a destrozar a cualquiera que se meta en nuestro camino ¿Entrenador cree llegar a la final de la Champions League con los fichajes que hizo? Mira, si con este equipo que tenemos no logramos ganar la Champions League, no lo haremos con ningún otro Tenemos a los mejores jugadores del mundo y eso nos presiona bastante, no solo para llegar a la final de la Champions, sino para ganarla Mister, ha recibido ofertas de la selección de Inglaterra y Holanda, pero también hay rumores de que Bélgica quiere que usted sea su entrenador Y bueno, es por el buen trabajo que estamos realizando, pero créeme que yo estoy bastante concentrado en el PSG Y de verdad, quiero ganarlo todo, así que este PSG se va con todo Y si se... Ah no, ustedes son periodistas, ¿no? Perdón Amigos, amigos, lo he pensado muy bien, no voy a recibir ninguna oferta internacional de momento Porque quiero estar netamente concentrado con el PSG y quiero ganarlo todo Porque este equipo nunca ha ganado la Champions y pa' Pietson, pa' eso está No he fichado en vano a Cristiano, a Griezmann, a Walker, a Engolo Kanté Engolo, Engolo, Kanté Mejor sigamos Así que con todos esos fichajes estoy obligado a ganarlo todo Y ustedes están obligados a dejar su like ahora mismo Sí, dejen su like y también suscríbanse activando la campanita de notificaciones Así que una vez, empecemos Vizca, el PSG... Ah no, 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 no es Vizca Y si se... Eso cracks Ahora sí, empecemos Cracks, tenemos partido por la Ligue 1 contra el Burdeos Lo vamos a simular con plantilla B ¿Pero por qué con plantilla B? Porque después de este partido se viene inmediatamente partido con la Juventus por octavos de final Y obviamente la Champions League lo va a jugar mi equipo titular Con equipo B hemos ganado 2 a 1 amigos con goles de Bernat y uno más de Rafinha Rafinha el jugador que no ha querido renovar con nosotros y se irá gratis en el próximo mercado de fichajes No tengo elección Y ya que hablamos de mi plantilla B me hace falta un defensor central que acompaña a Opamecano No me hace falta un mediocampista que reemplace a Kursawa Y también me hace falta un extremo por ahí que reemplace a Rafinha porque Rafinha ya se irá Y ya pasó el mercado de fichajes y no he fichado a ninguno Me he olvidado ¡Qué bruto pocalicero! Quería fichar a Kimpembe, un defensor central que yo creo que tiene que regresar a este París para que acompañe a Opamecano ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la canción? Maestro, maestro Kimpembe, 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 Kimpembe ¿Este es tu ídolo? El mío sí También me hacía falta un mediocampista y yo creo que Phil Foden es el perfecto Ahí ahora está en el Valencia, en la vida real está en el City Es un jugador revelación, titular indiscutible en el equipo de Pep Guardiola Y yo creo que mi plantilla B sería también titular Y como extremo hubiese querido fichar a Vinicius Jr. amigos Por el extremo izquierdo yo creo que este es una fiera, es un veloz Solo que le hace falta lo más importante Definir al arco Así que estos fichajes se me pueden dar el próximo mercado, amigos Para mi equipo B lo puedo reforzar con estos jugadores Deja tu like ahora mismo si crees que serían buenos fichajes Obvio, para mi equipo B Y ahora sí llegó el día, señores, de jugar estos octavos de final de la Champions League contra la Juventus Recordemos que los otros octavos de final son Barcelona vs Borussia Dortmund Mira que ya han jugado y el Global está ganando el Barça 1-0 El Bayern Múnich vs Inter de Milán El Inter está ganando, wow Paris Saint-Germain nosotros contra el Piamonte Calcio Real Madrid contra el Everton El Everton que es nuestro ex equipo Los otros partidos son la Real Sociedad vs el City El Bayern, el Berkusen vs Liverpool Nápoles vs Tottenham Y Atlético de Madrid vs Leipzig Yo creo que antes de jugar este partido tenemos que ir a una conferencia de prensa Nos preguntan, ¿avanzarás a la siguiente fase? Yo creo que sí Tenemos uno de los mejores equipos Y el Paris avanzará no solo a la siguiente fase Avanzará a la final ¿Cuál es la sensación general respecto del partido anterior? A ver, mi partido anterior lo ha jugado mi plantilla B Así que eso no nos afecta para nada Y aquí están las alineaciones de ambos equipos cracks Como pueden ver en mi equipo no está Marquinhos Porque salió con Roja el último partido de la Champions League En su reemplazo está Upamecano Pero miren el otro equipo de la Juventus Tiene a Gabriel Jesús Tiene a Dybala Tiene a Delia Lee Tiene a Artur Melo Alexandro Correa De Laik De Brie Christensen Chesney Tiene un equipazo No, 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 no Bueno, sí Pero yo confío mucho en este crack En Cristiano Ronaldo En que le haga hack trick a su ex equipo Muchas gracias afición Atención que lo tiene Alexandro Mucho cuidado con la Juventus De Italia señores Que lo tiene Alexandro Y atención Lo tiene Gabriel Jesús Toca para quien el No, 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 no Uf, uf, uf De la que me he salvado Lo tiene Cristiano Toca para Walker Y sí Kyle Walker pone el primer gol del partido Buena Walker Atención con Neves Toca para Artur Melo Artur Melo para Uf, uf Lo que ha tapado mi portero Davis es muy veloz Qué lindo pase para Neymar Y atención Pero Ahí saca Correa el córner Vamos, vamos Buena Davis Con todo Davis versus Royce Buena, buena, buena Davis Qué linda Davis Contraataque Contraataque señores No, 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 no Qué pase Qué pase Qué pase No Adelantado Mbappé Atención Buena Cristiano Engancho otra vez Pégale Pero Pero Cristiano Vamos Davis Toquecito para Neymar Atención Neymar toca para El crack de Grisú Buena Grisú Buena Qué lindo No, 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 no Engolo, engolo Canté Engolo canté Engolo canté Señores El crack de cracks Engolo canté El jugador más querido Campeón del mundo Campeón de la Champions Qué golazo que se acaba de mandar En los minutos finales No, canté Canté El mejor De una vez deja tu like Si crees que Engolo canté Merece ser balón de oro En la vida real Amigos El primer partido de ida De estos octavos de final Ante la Juve Lo hemos ganado 2 a 0 Muy bien equipo Y si se París Vamos cracks Ahora tenemos partido Por la Ligue 1 Contra el Nantes Pero lo vamos a simular Con plantilla B Ganamos 3 a 1 Señores Con goles de Llorente Y Cardi Y otro más de Llorente Doblete Partido contra el Rennes Amigos Es un rival muy difícil Aunque no lo vemos En los primeros puestos De la tabla Pero lo simulamos Con plantilla titular Hemos destrozado Amigos 4 a 1 Con goles de Neymar Otro de Neymar Doblete de Neymar Uno más de Griezmann Mira Doblete de Neymar Y doblete de Griezmann Y salió con Roja Hernández Pero lo importante Es que hemos ganado Ahora miren Lo que se viene Cuartos de final De la Copa de Francia Amigos Nos enfrentamos a Lorien El otro partido es Olimpique de Lyon Versus el Caen El Marsella Versus el Nantes El Burdeus Versus el Lille A ver Nosotros PSG Versus Lorien Yo creo que La tenemos fácil No creo Bueno cracks Este partidazo Por los cuartos de final Lo vamos a jugar Con mi plantilla B En serio Que esta plantilla B No me convence mucho Me hace falta Otro defensor central Ya lo dije Otro mediocampista También ya lo dije Rafinha ya se va a ir A ver Que tal si fichamos De una vez Un jugador Así de una Obviamente el jugador Que fichemos No se vendrá Ahora Se vendrá Recién Cuando se abre El mercado De fichajes Pero ya tendremos Algo asegurado Yo de verdad Que quiero a este Clack Quiero a Phil Foden En mi equipo Vamos a negociar Su compra Es un fichaje No solo para el futuro Sino que Phil Foden También ya es presente Valor actual 61 millones De euros Es mucho Pero yo creo Que vamos a dar 55 Yo lo veo bien 55 por Foden Perfecto Nos dicen que quieren Más de 100 millones Y quieren también El 10% De una futura venta Están locos 100 tampoco Te voy a dar A ver A ver Está bien 60 65 Es lo máximo Que puedo pagar No quieren Perfecto Se pueden ir Así que lo lamento Terminamos la negociación Yo no estoy para pagar Más de 100 millones Por un jugador Que va a ir a mi equipo Bien pensado Ok Mejor de una vez Juguemos este partido Amigos Me voy a hacer ayudar Con dos mediocampistas En Golo Kante Va a jugar en reemplazo De Kursawa Y Xavi Simons Va a salir Para que juegue ahí A ver A ver A ver Leandro Paredes Ahí lo tiene El Oriente Mucho cuidado señores Con este equipo Que nos puede sorprender Al eliminarnos De esta copa Mucho cuidado Corona toca para Llorente Icardi Ahí lo tiene Icardi Vamos Icardi Por favor Icardi Uf Uf Por poquito Y lo tiene ¿Quién? Engolo Engolo Kante Vamos Rafinha Que lindo pase Para Icardi Epale Y listo Y listo Corona El mexicano De México Para el mundo De México Para el mundo Y de México Para el mundo Cuida Cuida Se ha caído Mi mando Pero que golazo Amigos De Corona Sombrerito Epico Ahí estaba Corona Y mira Que golazo Que golazo Y lo tiene Engolo Kante Que lindo Que lindo Kante Vamos Por favor Por favor Icardi Listo Listo Buena Enganchalo Y patea No Paredes Por poquito Cuidado Buena 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 Crack Pero 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 No 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 era mi intención Menos mal Que no es roja Menos mal Y ahí se prepara amigos Para patear el penalti Creo que es el Pity Martínez El que va a patear Si 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 Pity Martínez Versus Arriola Epale Y el Pity Martínez Si Ese ex jugador Ex Riverplay Pone El empate Para el Oriente Así que inmediatamente Vamos a liberar A las bestias Amigos Vamos a meter a Cristiano Y también Por ahí A Kylian Mbappé En reemplazo De Corona Aprovechemos Aprovechemos Esa velocidad De Mbappé Mbappé Tu velocidad Tu velocidad Que veloz No 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 Vamos Esto es lo ultimo No Y empezamos Los tiempos Extras Amigos Miren hasta donde Hemos ido A jugar Porque no podemos Ganar A Lorien Atención Que lindo pase Para Icardi Lo tiene Leandro Paredes Ahí lo tiene Mbappé Que lindo pase Ahora si Es esta señores Es esta Es esta Y Un centro Buena 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 señores No Icardi Mbappé Pero Un pase No podemos hacer Ok Kanté No 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 El peor Partido De la temporada Ahora nos vamos A unos penaltis Amigos Va a patear Icardi Cristiano Mbappé Llorente Walker Voy a sacar A Llorente Para que patee Ahí En golo Kanté Confío Más en él Y espero Esta vez De verdad Que a Riola Te la tapes Todas Y va a empezar Icardi Vamos Para este lado Por favor Icardi No me falles Icardi No No señores Y ya empezamos mal No 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 Cristiano Tú eres El más guapo Eres El mejor Del mundo Cristiano Estamos Chao Prácticamente Ya estamos Eliminados Ya estamos Eliminados Créanme Créanme Amigos Vamos Vamos Mbappé Eso me da un poco De fuerzas Pero a ver Mofi Hay que taparlo Pero Y si esto Me tapa La peor Tan de penaltis De la historia De mis modos Carrera No 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 En golo Kanté Para este lado En golo Kanté Eliminados Nosotros PSG Versus Lorrient Yo creo que La tenemos Fácil La tenemos Fácil Un partido Tenso Que se definió En la tabla De penales ¿Quieres comentar algo? Es doloroso Yo creo que sí Pero Así es el fútbol Amigos Todo es posible Incluso que el PSG Sea eliminado Por un equipo Llamado Lorrient Es posible ¿Cuán valiosa Es la forma Mejorada De Upamecano? Dicen que ha jugado Muy bien Pues bueno Yo creo que fue así Así que Bien Pero no fue lo suficiente Obviamente Porque A ver Si nos eliminamos No fue suficiente ¿Creíste que el partido Se definiría por penales? Yo creo que buscamos Ganar todos los partidos Siempre Nunca buscamos los penaltis Siempre buscamos ganar Aunque esta vez No lo encontramos Y nos eliminamos Lorrient Supera al PSG En penales Dramáticos Ya basta Ya basta Por favor Bueno cracks Tenemos partido Por la League One Contra el Niza El Niza Que tampoco lo veo Aquí entre los primeros puestos Así que lo vamos a simular Con plantilla B No, 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 no Empatamos 2 a 2 No podemos ganar ¿Qué está pasando Plantilla B? Bueno Ahora toca jugar Contra la Juventus Pero de verdad Que no tengo ánimos Por la eliminación Por penaltis Que hemos sufrido Este partido Lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Como pueden ver Al menos este hemos ganado En el partido de ida Pero en el partido de vuelta Ya no sé que vaya a pasar Mi equipo está totalmente Con la moral baja Yo igual Los otros partidos A ver El City ha ganado 2 a 0 En el partido de ida El Liverpool ganó 3 a 1 El Tottenham y el Nápoles Empataron 2 a 2 El Atlético de Madrid Ganó 2 a 1 El Barça ya vimos que ganó El Inter igual ya vimos que ganó El Everton y el Real Madrid Empataron 1 a 1 Que partidazo Así que bueno Este partido Lo vamos a jugar completo Pero en el siguiente capítulo Lo vamos a hacer Con el equipo titular Todos están descansaditos Todos están al 100% Ahora el objetivo principal Es ganar la Champions League Porque la Copa de Francia No se podrá Nos eliminaron en penaltis También voy a aprovechar En fichar Algunos de estos jugadores Para mi equipo B Porque ya vieron Que hace falta Fichajes en mi equipo B Foden yo creo Que se puede venir Kimpembe Igual lo vamos a necesitar Para que haga compañía Con Upamecano Y Vinicius Jr. En la delantera Lo necesitamos Así que De estos fichajes ¿Cuál es el que Perdón Como les decía De estos jugadores ¿Quién es el que más les gusta Para que lo podamos fichar En el próximo capítulo? Comenten Y bueno mis amigos Hasta acá este gameplay Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben que si fue así Revienten ese botón de likes No sé qué más decir Por los penaltis De verdad estoy Estoy con la moral baja Es lo que hace hermoso Este deporte Que todo puede pasar Lo que me alivia un poco Es que fue mi equipo B El que se hizo eliminar No mi equipo titular Pero mi equipo B Reforzado Con Engolo Candé Leandro Paredes También en el segundo tiempo Metí a Cristiano Metí por ahí a Mbappé Ni aún así No me alcanzó Pero que le puedo hacer Ni modo Ya está hecho Así que nos vemos En el próximo capítulo amigos Recuerden suscribirse a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video El próximo capítulo Sabremos si eliminamos a la Juventus Y avanzamos a los cuartos de final De la Champions League Ya no tengo nada más que decir Simplemente pórtense muy bien Hagan sus tareitas Hagan caso a Mami Papi Y todo en la vida les irá muy bien Chao cracks Es el plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco